Soy Jorge Duque Vélez, diseñador de moda. La inspiración fue Gala, esposa, mujer, amante, movilizadora y musa de El Salvador Dalí. En su casa, en el pueblo de Cadaqués, en España, bastante íntima fue ese encuentro de ver su casa, de ver fotografías, y ahí nació mi primavera de verano de 2014. Las siluetas muy cincuentas algunas, otras un tanto más relajadas, bastante masculinizada en algunos looks la mujer, esta impronta de la camisa, la dominación por supuesto que puede entregar una falda lápiz o medio paso que le llaman, las mallas ultra rígidas versus las telas fluidas, los suits que son bastante masculinos pero lucen muy hermosos las mujeres, unas siluetas a veces muy estructuradas, otras muy desestructuradas, creo que es una mixtura, pero siempre hablando de la misma mujer, sexy, poderosa, bueno. Es que estar a la vanguardia no es una situación, ojo, el término vanguardia no lo considero yo una situación, ni yo podría decir ni que Colombia, ni que México, no, no podemos decir que estamos a la vanguardia. Vanguardia es pensar de manera diferente, vanguardia es establecer conceptos paralelos, y creo que eso sí lo están haciendo los diseñadores. Ahora, que nos falte un camino por recorrer, pero por supuesto, nos falta todo, eso no es de la noche a la mañana, pero creo que si nosotros empezamos justamente a contar una historia mejor contada, en términos de moda, y si empezamos a plantearnos cosas diferentes, ideas, ¿qué más eso si no es vanguardia? Es salirse de la media y procurar romper los paradigmas.